Es obvio, entonces, pero no valió tanto, valió un poco la pena esa discusión, porque a pesar de todo pudiste escribir eso, y al final sí tú tuviste tu desquite, y quién sabe de una en un millón si esto le llegue. No me interesa, de verdad, si le llegas a escuchar algún día, de verdad, me podría... Ya lo mismo, ya lo pasado, pasado. Es que por eso lo digo que me podría importar el miedo. Utiliza la inspiración y lo demás lo echa a esa facón. O sea, el logo, el corre. Pasado. No, esto, ¿sabes? Simple y sencillamente salí con el escrito, un escrito así que yo escribo de furia, que de verdad me encanta a veces declamar de furia. Eso de furia me gusta, me gusta. Es que este escrito es bien malo para declamar, porque si no lo reclamo, si no lo revocas el sentimiento de la furia que sentí ese día, no me sale. Es que te ayudó a coger el adiestramiento que nos dio el profesor Luis Enrique Romero, porque te ayuda a entrar a esa emoción. Se puede decir, bueno, sí, porque se puede decir que sí. Y ya yo lo he declamado otras veces, pero han habido, por lo menos una de las veces que lo declamé, no quedó tan brutal, y fue porque no lo quiere evocar la emoción de ese momento. Y es una chavienda, te lo digo. Este escrito, por lo menos, es malo para declamar, y es por eso. Bueno, pues muchas gracias por compartir tu escrito. Gracias, mi gente. Vamos entonces ahora a pasar con Cristian Santiago, el Poppy Love, que ahora sí está preparado. ¿Verdad que sí, Cristian? Sí, ahora estoy preparado. Disculpen. Fue que tuve un pequeño inconveniente con la computadora, que se me fue a stand-by. Y de verdad que me dio trabajo volver a restaurarla. Pero nada, ya yo tengo aquí el poema. Pues adelante, adelante. Vamos, yo voy a ti, yo voy a ti. Vamos, vamos para allá. Bueno, y dice así. En mi estado de descomposición, ese pensamiento colma mi cabeza sin compasión, sufriendo por el amor prohibido, como un estúpido vanamente prohibido, enfermo de ira saciando mi dolor, alimentando a esas profundidades de mucho rencor, con muchas ganas de predecir la antesala de lo que será la noche de gala. Harto de odio, quiero proferir justicia, para despedir al amor de esa sentimental avaricia. Quiero borrarlo, para no amarte más, perderme en mi maldita locura del nunca jamás. Insólito es el despecho con el que me llenas, que a la misma vez vacía todas mis venas, acercándome más y más a la muerte, por un sentimiento tan corrosivo y tan fuerte. Mi garganta está rota de tanto gritar. No puedo contenerme, voy a explotar. Los recuerdos hacen gemir mi mente en agonía, pues es una dura y muy larga travesía. Su espíritu necesita una transformación, un coste equitativo de una compleja experimentación. Advierto que es un muro inhumano, es ese elevado precio que derramó sangre en vano. Gente dormida en su ignorancia crasa, profundizando una pesadilla que nada rebasa. La justicia es justa hasta para la inmundicia, para quienes viven en su utopía ficticia. Esperanzado en que ese día llegará, cuando todo esto verdaderamente finalizará. Por no resistir, a Dios ayudará a pérdidas. Como yo soy su amigo, seguro que a donde me vendrás. Muy bien, excelente. Esa es la continuación de lo que tú habías declamado anteriormente. Estabas diciendo que eran, ¿cómo es? ¿Cómo es que tú los llamas? Esos son los pilares del dolor. Y este es el pilar número dos, sed de justicia. Muy bien, sed de justicia. ¿Qué podrías hablarnos sobre eso? Abarcarnos un poquito más sobre lo que quisiste decir o lo que tú quieras decir sobre eso. Bueno, pues, puedo decir que me siento dolido por la situación reciente que tuve. Y de verdad que anhelo, en este poema yo anhelo que algún día todo esto termine, que tenga el final justo y preciso. Y de verdad, por eso es que yo digo sed de justicia. Porque yo, o sea, no es que pague por el sufrimiento. Pero que se resuelva todo. Que se resuelva todo y tenga el final justo que debe tener. Que debe tener. Que yo tengo fe de que Dios, ¿cómo digo? ¿Cómo puedo decir? De que Dios tenga el final correcto para esta historia. Tanto para ti como para ellos. Exacto. ¿Y cuál tú esperas que sea ese final? No sé. Por eso te digo, yo espero que tenga el final justo. Porque uno tampoco puede esperar nada así, ilusionarse ni nada. O sea, uno nunca sabe. Uno no sabe el futuro. Y como te digo, uno debe utilizar el pasado para vivir el presente y así construir el futuro. Porque uno tampoco puede ponerse a, ay Dios mío, pero es que esos recuerdos, pues mira, sí, fueron bonitos, qué sé yo. Pero no vivan en el pasado, utilícenlo para vivir el presente. No se atormenten. Es como que, es como, es como, es como, es como, es como, es como, es como que supégalo, supégalo, supégalo y ya. Sí, hay, hay, hay que levantarse gente, miren, eh, la vida no es color de rosa, uno pasa por situaciones, hay altas, hay bajas, pero de eso uno aprende. Y el mundo está lleno de personas maravillosas también, que tampoco uno se puede aferrar a una sola. Claro, miren gente, hay demás gente allá afuera que puede valorar a uno como persona. Y más adelante vive gente y además todo el mundo, siempre hay gente diferente con la que uno puede, con la que uno se puede llevar mejor y siempre hay, siempre hay mucho más que ver, siempre hay mucho. Bueno, pues algo más que quieras aportar sobre tu segundo, este es el segundo pilar me dijiste, ¿verdad? Y este es el segundo de los, de los cinco escritos que tengo en esta serie. Uy, me imagino que más adelante escucharemos, ¿verdad? A los demás. ¿Qué te opinas de eso? Tremendas palabras, ¿verdad? Yo opino que el refrán fue lo, mi favorito, que usas el pasado para vivir el presente y construir el futuro. Eso es una, un refrán que se debería usar todos los días, no solamente para, es para todo, para no quedarse pegado en el pasado, siempre seguir adelante. Y quiero decir algo sin olvidar, que debemos darle gracias a Dios porque estamos vivos sobre todas las cosas. Y que Él es el que nos ayuda a superar estas pruebas tan grandes, porque no hay pruebas que no podamos superar. Todas las pruebas que Dios nos pone es para que las podamos superar y así volvernos mejores seres humanos. Y todo tiene un propósito. Eso es correcto, todo tiene un propósito. Estamos conectados hoy. Demasiado. Eso es bueno. Bueno, esto es, Aurum va a decir algo, adelante. Y sobre los pilares, esta historia continúa. Te quedó, te quedó. Exacto, exacto. Pero entonces ahora vamos a pasar... A un break. Me voy a dar por la noche de hoy, pero no se retire nadie, que vamos a seguir aquí en Entretinta y Papel. Seguimos por aquí, por Upra Web Radio. ¡Se vayan! ¡No, no! No se vayan, que Entretinta y Papel vuelve en breves instantes.